Herramientas de coaching educativo. Recursos de apoyo teórico práctico para líderes educacionales. Competencias. Al finalizar el módulo, el participante habrá desarrollado o fortalecido la siguiente competencia. Reconoce valores prioritarios, personales, como también la relevancia de actuar de acuerdo con ellos en el ejercicio del liderazgo, identificando tanto las propias fortalezas como las posibles áreas de mejora personal. Entre los temas que se van a desarrollar podemos nombrar el coaching educativo, la cultura del cambio, el liderazgo positivo, los valores prioritarios, las creencias, el modelo de la escalera de la inferencia, el liderazgo de las fortalezas, el feedback y el feed forward, la cultura organizacional y los equipos, los modelos grow y star, el modelo TISOC, donde se ven las habilidades esenciales y la etapa de un plan de acción. El sistema de evaluación consiste en una evaluación teórica y una evaluación práctica. La evaluación teórica incluye un foro formativo con un peso de un 10%, una autoevaluación de la primera semana con un peso de un 15% y finalmente una evaluación de la segunda semana con un peso de un 25%. Luego, la evaluación práctica incluye un trabajo colaborativo que tiene un peso de un 50%. Si estás de acuerdo con que un líder se hace a través del desarrollo de sus habilidades, Entonces, ¿qué esperas para autogestionarte?